Bueno hombre, lo primero era importante ganar el partido, dos cosas, una por el tema clasificación, al final era importante acabar quintos, ya por el rival que nos pudiera tocar en playoff por Europa, que al final pues mira jugar contra Estrugasa, jugar contra Olesa, pues hombre nunca se sabe quién te puede llegar a ser más fácil, más complicado, sino yo creo pues por un poco premio a la trayectoria que hemos llevado esta temporada, que hombre, yo creo que como mínimo ha sido quinto de la liga y no merecíamos acabar en ese puesto quintos de la liga que era nuestro puesto. Y segundo, porque hombre, es importante ir a los playoff habiendo ganado el último partido, llevamos dos derrotas consecutivas, la de Salamanca y la de Vigo, la de Salamanca un partido duro, Vigo que no jugamos del todo bien, pues bueno, acabar contra afición ganando el último partido de liga, pues son muchos factores que hacían que la victoria fuera importante. Bueno, y Sistilis ha hecho un buen partido, es cierto que a lo mejor la se ha ido manteniendo en el partido primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, pero bueno, al final era un partido que íbamos llevando controlado siempre, o sea, yo en ningún momento había visto peligrar el resultado del partido, es cierto que no nos acabamos de despegar, que eran cuatro, que eran seis, ocho, volvíamos a cuatro, a seis, y era así toda la dinámica, pero al final han caído pues por su propio peso, el peso de ya estar descendidas les ha podido, el peso de las faltas personales, Sistilis 30 no ha descansado en todo el partido, ha tenido que jugar los 40 minutos, pues llega un momento que se desfonda, y nosotros pues hemos podido ir rotando a las jugadoras, que tampoco se cargaran muchísimo de minutos pensando en el playoff, bueno, un poquito todas las razones, al final han hecho que le, que callaran por su propio peso Burgos. Hombre, el ESA es un equipo que está compensado, quizá no tenga una rotación de banquillo muy amplia, por dentro sí que pueden tener a Lejo William, a Podernikova y a Tina Lela, tienen tres días que más o menos pueden ir rotando, pero con un gran peso de Lejo William, la MVP de la liga, y por fuera, pues bueno, destacan Musovic y Sandra Gallego, que son las que llevan un poquito el peso del equipo, y luego, bueno, jugadoras que tienen ellas de allí, que ya jugaron el año pasado, en liga dos, que se han acoplado bien a la categoría, se han acoplado bien al grupo, y bueno, aportan sus cositas. Olesa va a ser un equipo peleón, yo creo que Olesa ya ha hecho su temporada, una temporada más que notable, que recién ha ascendido, se ha mantenido, ha jugado a Copa, se ha metido en playoff por Europa, y a lo mejor ese es su mayor peligro, o sea, que ellos no tienen nada que jugarse, ellos ya han cumplido con lo que han hecho, y ahora viene nuestro objetivo del año, el último objetivo, el gran objetivo que teníamos en este año, que es clasificarnos para Europa, y ahora tenemos que demostrar que queremos jugar en Europa. Hombre, River Futura tiene que luchar en este partido, yo creo que contra dos cosas fundamentales, una, que es el propio River Futura, que nosotros hagamos nuestro juego, que juguemos concentradas, que metamos nuestro ritmo en defensa, en los ataques fluidos, y la otra, saber los puntos fuertes de Olesa, está claro que tendremos que preparar algo especial para parar al hijo Willihan, el último partido que jugamos contra ellas, creo que nos metió aquí treinta y tantos puntos, metía triples, metía de dos, estoy convencido que entre Nicole, entre Yelena, van a poder defenderla, no sin problemas, pero la van a poder defender, y la otra un poquito atentas a los tiros exteriores de Sandra, de Musovic, un equipo peleón, y hacer nuestro juego.